Como pudimos observar en el documental, existen una serie de seguros médicos que tienen diferentes tipos de prestaciones y que al momento de ser accionados, estos ponen un sinfín de excusas para no poder cobrar estos seguros, es decir, no poder brindarles el servicio para el cual han sido contratados.